Sí, sí. No me ha tocado ojalá algún día llegue alguien a grabar y que graba muy bien y que yo me quede... What the fuck. What the fuck. Sí, estaría acá de que... No pasa. En la vida real no pasa. En la vida real. Sí, ahorita ya está muy complicado. Pues, ¿qué te ha tocado ver a ti de que de plano tengas que decir que no? O sea, que te estés lamentando así. Pues, los he tenido que muchas veces que decir, ¿saben qué? Su proyecto no funciona. Neta. Así les dices. Así literal. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que llegan a hacer o qué? Una vez quisieron llegar... Y es mi sobrino. Puedo hablar de él. Sí, sí. Y me dice, oye, me dice, quiero grabar una canción de grunge. ¿De grunge? Fácil, fácil, dije yo. Mezclo rápido y ya me hacen... Easy peasy. Easy peasy, güey. Y llegan y me dicen, no, pues, así empieza la canción y me la canto. Y yo que... ¿Va? Órale, que puede salir, man. Y lleva un amigo a él y empiezan a tocar y yo así como que... En ese momento se sintió el verdadero poder. Es verdadero terrorismo. Y yo iba así como de que, ¿cómo le voy a hacer si estos menes no tocan bien? Tú sabes que no es lo mismo tocar una guitarra. Agarra una guitarra y la toco ahí en tu sillón. Sí, mola. Y agarra una guitarra y tocarla aquí en un micrófono. Ajá. Es otro mundo. Es otro rollo. Tienes que cuidar muchos aspectos de limpieza y tú no puedes tocar una guitarra así como la tocas en la iglesia enfrente de un micrófono. Claro. Claro, güey. Y literal, eso estaba pasando. Me sonaba muy fea la guitarra. Yo tengo una guitarra de estudio así bonita, preciosa. ¿Qué es? ¿La Fender? No, es una caro. Es mandada a hacer. Ok. La mandó a hacer mi hermano hace unos ocho años. Tiene muy buena... Muy buen sonido, muy buenas estructuras. Son varias maderas. ¿Es electroacústica? Es electroacústica. Y ya empiezan a grabar y yo digo, ok, va. Les voy a samplear las baterías. Les hago las baterías. Incluso yo toqué el bajo. O sea, yo participé. Me sentí así como que ustedes no... Sí, como que tengo que echarle la mano, güey. Tengo que echarle la mano porque si no aquí me voy a estar tres, cuatro, cinco, seis. Me estuve un mes. A la madre. Me estuve un mes. Y era un mes de que iban a grabar y decían, nah, mejor esto. Y yo, no, esto. Y yo así como de que es dinero, pero hasta cierto punto es estresante que las cosas no salgan, pues. Y les digo, ¿saben qué, plebes? Este, la verdad, su proyecto no funciona. Ensayan más. Unos dos, tres meses y después hablamos. Me dio mucha vergüenza, pero pues al final, pues... Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Es tu tiempo y tienes que ser honesto con el... O sea, ¿cómo le vas a estar? Saque y saque ferias y van a estar cambí, cambí cosas y vas a traer el proyecto dos años al rato. Sí, tampoco es como que iba a decirle, ¿sabes qué? Pues se puede arreglar porque en realidad hay cosas que no se pueden arreglar. Como eso que decías. Como eso que decías. Sí, o sea, Melodín sí hace el paro, pero no para todo. Pero no para tanto. Pero no es magia, pero... No es magia. Sí, hace poquito se hizo un viral, un video de Anuel. Así como cantando, sí. Cantando, cantando en un... Como que en un... Así que improvisaba, pues, de que puso un stand y un micro y así de que todo es afinado. Y yo digo que no, no puede ser. O sea, esto es a lo que aspiramos hoy en día. Incluso, no quiero hablar de más, pero incluso Bad Bunny. Sí, Bad Bunny. La verdad parece que le pusieron sedante en la lengua y así canta. No, 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 no. La otra vez es que yo escucho las mezclas de Bad Bunny y digo, el productor de Bad Bunny está pesado. Porque en realidad en sus voces no se escucha mucho el efecto de autotune, el efecto robótico. Más sin embargo se escucha afinado. Tú sabes que al trap le ponen un chorro, un chingo de autotune. Sí, sí. Pero a Bad Bunny no se le nota tan presente. No se le nota tan presente. Entonces ahí la magia es de Melodyne. Y del productor. Porque yo he escuchado a Bad Bunny en conciertos así en vivos. Sí, no. MTV, Nickelodeon y yo me quedo. Ni siquiera alcanza la nota súper alta que alcanza en la canción que yo escuché grabar en Spotify. Y ahí es donde digo yo, bestia. Ahí está el trabajo de... Ahí está el trabajo de postproducción. Es lo que vale.